Bueno, hola. Soy yo, el Orange. ¿Sabes quién soy? ¿Sí? Sí, yo salgo en el juego de Rainbow Friends. ¿Alguna vez has jugado Rainbow Friends? ¿Sí? ¡Qué divertido! Me gusta mucho jugar Rainbow Friends porque conozco todos los días muchos amigos. Yo quiero que sean mis amigos, pero cuando trato de acercarme a ustedes, ustedes corren. Y pues yo me asusto mucho y tengo que atraparlos. Pero no se asusten. Pueden esconderse en su cajita. ¿Ok? ¿Cuál es tu amigo favorito de Rainbow Friends? ¡Wow! A mí el que más me gusta es Blue. Mi amigo Blue es muy divertido. Bueno, tengo que irme, pero te mando un saludo. Nos vemos en el juego y no olvides que yo solo quiero ser tu amigo. Bye.